Amigos que gusto volverlos a saludar y darles la bienvenida a esta emisión número 107 de A Tiro de Gip. Tenemos la liga motuleña de segunda fuerza, las finales en el torneo en pro del béisbol yucateco y los play-offs de la liga. Alberto Quintal, comenzamos. Y vamos con la categoría de Team Bolos Athletics, vencieron 29 a 10 a los cachorros, por los ganadores destacaron a la ofensiva Mateo Salazar, Ademar Herrera y Vizcoyí y Mateo Ceballos que apodrea Doña Blanca contra la barda. Mientras que por los cachorros mejores bateadores fueron Valeria López, Osvaldo Ramírez, Santiago Marín y Gael Tamayo. Granjas Kaki, siempre fresco, siempre rico. Estamos en la calle 65 número 123 por 6 y 8, Colonia Sarmiento. Teléfono 929 0077 y 940 2078 sucursales. En Campeche, Cancún, Ticimil, Valladolid, Osustrap, Chetumal y Carrillo Puerto. Visita www.kaki.com.mx. Siempre fresco, siempre rico. Lonchería Marielena les atiende en sus tres sucursales. Itzina, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio. Elaboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde. Lonchería Marielena. En acciones de Kinder A1 comandadas a la ofensiva por Eduardo Tun, Christopher Méndez y José Martín que conectaron un par de dobletes. Cada uno de los gigantes vencieron 16 por 8 a los Marlins por quienes Máximo Jiménez fue su mejor artillero al conectar cuadrangular y triplete. Abraham Soberanis y Augusto Burgos conectaron batazo de tres esquinas por los grandulones. El triunfo fue para Isaías Chiv y esto fue en Kinder A1. Cadufe, mantenimiento y construcción en Tabladoca, electricidad, plomería, carpintería y pintura. Nos encontramos en la calle 55B, número 226 por 44 y 42, Francisco de Montejo, teléfono 285-1716, celular 99-92-71-5620, email luludran arroba hotmail.com. La línea más completa de productos para tus ojos solo en Óptica Pavía, Sucursal Pensiones. Conoce los nuevos modelos de lentes deportivos, además de lentes de contacto y de armazón. Somos distribuidores autorizados de la marca Oakley. Examen de la vista gratis y meses sin intereses con tarjetas participantes. Nos ubicamos en la calle 11A, número 373 por 50 y 52, Residencial Pensiones. Muy cerca de Plaza Las Américas, Óptica Pavía, Sucursal Pensiones. En actividades de la categoría 9-10, a los aces del volante, le pasaron por encima a los cuervos al vencerlos 15 cadenas por 5. El chafirete Mauro Chalé fue quien se apuntó la victoria. Vámonos con 11-12A, Diego Cabañas que lanzó 4 episodios y Roger Vargas que lanzó durante 3 entradas alternado en la loma para guiar el triunfo de los lobos, 7 cadenas por 5 sobre los castores a la ofensiva. Por los ganadores destacaron Henry Ortega y Omar Marfil. Artículos deportivos, Toro 12, Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, underarmor y night. Encuéntranos en la Liga Yucatán y al teléfono 99-92-7103-78, email torpedosearrobahotmail.com En parte de lo que fue la edición 2015 del Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol, el pasado sábado 30 de mayo se realizó el derbi de cuadrangulares en el Parque Cuculcán en donde por la zona norte participaron José Julio, Luis Juan Miranda, Jafet Amador y Saúl Soto mientras que por el sur tomaron parte Jesús Alexander Valdés, Brett Clevelen, la guagua Miguel Tejada y Jorge Cantú en la final. Se vieron las caras el perico Brent Clevelen y Jafet Amador y con dos cuadrangulares el norteamericano venció al gigante de Muleje que solo pudo conectar uno para la calle. Con esto Clevelen levantó el trofeo de campeón del derbi de cuadrangulares que le entregó el ingeniero Gaspar López Poveda, promotor del Salón de la Fama del Deporte Yucatec. Y en el Juego de las Estrellas con elevado Derrick Rodríguez al Jardín Central con la casa llena que trajo al plato en pisa y corre a Yuneski Sánchez. La zona sur dejó tendidos en el terreno a la zona norte y se llevaron el triunfo 7 carreras por 6 luego de 10 episodios en el Parque Cuculcán Álamo celebrado el pasado domingo 31 de mayo ante un lleno a reventar los norteños que tenían ventaja de 6 por 0 en el quinto episodio fueron frenados y al final superados por los sureños que no dejaron de pelear por el norte. Saúl Soto se voló a la barda y al final Erick Rodríguez fue nombrado el jugador más valioso para culminar con esta tremenda fiesta en la edición 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. En el segundo juego de la serie final de la Liga Motuleña de primera fuerza en la casa de los todos de Panamá cuando la pizarra se encontraba favoreciendo 8 carreras por 2 a los Diablos de la costa de Tzitzantún jugándose el quinto episodio un fuerte aguacero interrumpió el partido que a la postre tuvo que ser cancelado y por estatutos de la Liga el juego volverá a iniciar en la misma sede el próximo domingo 14 de junio los Diablos, Carlos Pisté y Santiago Juchín ya se habían ido para la calle al igual que el Toro Armando Manzanilla pero esto ya no contó así que el próximo domingo 14 de junio va de nuevo el partido en casa de los Toros de Panamá. Mautimic, construcción en general, mantenimiento de áreas verdes y hacia urbano estamos en la calle 63, número 1038, por 124 y 126, colonia Xoclán, Xbech, teléfono 167-0932 en la Liga Motureña de segunda fuerza en el campo de la comisaría de Techo, Damián Katzin desapareció a Doña Blanca en tres ocasiones para comandar la artillería de granjas Kaki que derrotó 21 por 10 a los venados juniors de Acanqué los granjeros Manuel Gómez, Misael Katzin, Enrique Castillo, David Esquivel y Jimmy Cachón también se fueron para la calle mientras que por los estados la votaron Christian Schell en tres ocasiones y Walter Millán el triunfo fue al récord de la revista Diego Suárez y Jafit Tolosa fue el derrotado mientras que por granjas Kaki también José González conectó cinco sencillos en total fueron 37 imparables los que se dispararon Fama Deportes, todo para el deporte en las mejores marcas con los mejores precios nos ubicamos en la calle 65 número 443 por 48 y 50 Colonia Centro, teléfono y fax 923-5128 email famadeportes1 arroba yacu.com.mx precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos y estamos también en la Liga Yucatán Fama Deportes y en la final del primer torneo en pro del béisbol yucateco que se jugó en la unidad Fernando Valenzuela los gancitos de Zuquilá se alzaron con la corona al vencer 16 por 14 a los vaqueritos de Humán felicidades a los campeones gancitos de Zuquilá y a los padres de familia que hicieron el viaje para apoyar el esfuerzo de estos pequeños peloteros PC-91 material y ropa deportiva bats de maple, guanteletas, shorts de licra, tenis, spikes, lentes de sol, semillas y tabaco celulares 99-92, 71-56-20 y 99-99, 97-89-94 PC-91 en el otro partido por el tercer lugar los relámpagos negros tronaron sobre los cachorros de Progreso al vencer los 19 cadarras por 13 para quedarse con el tercer puesto de este primer torneo en pro del béisbol yucateco felicidades a todos los equipos que formaron parte en este primer torneo Botanas El Mariachi el número 1 los creadores de los chardinachos encuentranlas en 7-11 Super Aquí y Super Bodega pedidos al teléfono 941-67-65 y también estamos en la Liga Yucatán Botanas El Mariachi En el campo de la Colonia Bojorquez la selección de Quinchil venció 10 cadarras por 4 a los Diablos y los eliminó de la contienda en los play-offs de la Liga Alberto Quintal Jorge Graniel en labor de relevo se llevó la victoria apoyado en el bateo de José Martínez que se fue de 4-2 con par de dobletes José López con 3 sencillos y man de espadas con 2 imparables mientras que por los pingos se fueron para la calle Iván Pérez Manuel Cámara y Francisco Acosta la derrota fue para Raúl Yrigoyen así que la selección Quinchil está en la siguiente ronda en los play-offs de la Liga Alberto Quintal instalaciones electromecánicas integrales proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión instalaciones residenciales e industriales estamos a sus órdenes en la calle 49 número 471 por 47 y 37 diagonal Colonia Brisas del Norte teléfono 99 91 75 92 44 instalaciones electromecánicas integrales esto fue todo en la emisión número 107 de Atiro de Gira estamos a sus órdenes al teléfono 99 91 52 86 20 con Diego Díaz nos vemos la próxima semana siguiendo el Rey de los Deportes ¡Gracias!